Soy saludable en pequeñas dosis es presentado por Aruba, One Happy Island. Aruba Airlines, sea nuestro invitado. Talk of the Town, Hotel and Beach Club. Quaker, nutrición para la vida. Hola, aquí estoy con nuevas y fabulosas recomendaciones para hacer de tu viaje unas vacaciones súper felices y saludables, como la que estoy pasando aquí, en Aruba, donde nunca dejo de decir... Soy saludable en pequeñas dosis. Hoy presentamos, quema mil y una calorías en Aruba. ¿Te has sentido preocupado en vacaciones al creer que has dejado atrás tu rutina de ejercicios o lo que es peor aún, que hayas dado marcha atrás y regreses con un par de kilos de más? Afortunadamente, no hay nada mejor que unas vacaciones en la playa para realizar actividad física. ¿Necesitas sugerencias? No hay problema. A continuación, te mostraremos algunos de los deportes más eficaces para derretir eso que llaman grasita. Beach Tennis o tenis de playa. Pondrá a trabajar tu sistema cardiovascular fortaleciendo piernas, abdomen y brazos, mientras quemas calorías. Podrás practicarlo aquí mismo, desde Mumba Beach. Búscalo y conviértete en un experto mientras te diviertes. Si lo que te gusta es el windsurfing o el kitesurfing, ven a Palm Beach, al lado del Hotel Ritz-Carlton, y visita el centro de aprendizaje de estas dos modalidades. Kayak. Este deporte de aventura es muy divertido y te ayudará a trabajar el equilibrio al mismo tiempo que la condición física. Practicar kayak es además la excusa perfecta para conocer lugares maravillosos. Paddleboard. Es una nueva manera de hacer surf que te permite entrenar y salir al agua sin olas ni viento. Nuestra última recomendación es una de las actividades más populares del mundo. Bailar. Si lo que quieres es hacer algo divertido, mientras quemas calorías y pasas un rato agradable y relajado, nada como mover el esqueleto al ritmo de la música. Soy saludable en pequeñas dosis. Y a ti, ¿qué te gusta hacer en vacaciones para mantenerte activo y en la línea? Mándanos tus recomendaciones y recuerda que cuidarte es amarte. Nos vemos en la próxima cápsula. Soy saludable en pequeñas dosis fue presentado por Aruba, One Happy Island. Aruba Airlines, sea nuestro invitado. Talk of the Town, Hotel and Beach Club. Quaker, nutrición para la vida. Chrab, nutrición para la vida.